Sí, eso sí es, pues se sienta la invitación más tarde para que se vengan. Acá que están en su casita escuchándonos por el radio, tenemos a la banda Potrillos que acá está creciendo. Aparte que están creciendo de edad, están creciendo en la música estos chavalones. Nos tocó verlos por ahí a un 24 de junio en la colonia Bacló de Rojas. Así que echándole ganas por ahí también saludos a la banda Dos que Tres que por ahí viene también. Y también agradeciéndole a todos los grupos musicales que ayer se amanecieron aquí anoche. Acá que no vinieron, véngase hoy en esta bonita noche. Algo de frío, pero vamos a ir bailando. Además algo muy importante para decirles, acabando el encuentro de bandas tradicionales, se acaba la transmisión de la radio. Ayer transmitimos hasta las 12 de la noche y la gente lo pudo escuchar al festival en sus casas. La gente que no venga aquí al campo no va a poder disfrutar precisamente de la música de los grupos que acabamos de mencionar. Ok, ya están los escenarios a todo lo que hagan aquí. Así que nos dejamos un saludo para Ráfaga por ahí que por ahí andan trasmochados estos chavalones todavía. Y nos quedamos con la banda Potrillos, échale. ¡Gracias! 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 Gracias.